Este es el espíritu de Ruta 100, que es toda una realidad hoy consagrada. Ya lo escuchábamos, con esta entrega estaremos ya culminando 10 caminos más que se han agregado a todos los que ya hemos venido inaugurando. Y creo que esto no va a parar aquí, porque tenemos planes y proyectos de caminos que a veces llegan al kilómetro, al medio kilómetro, pero que hemos llegado a 200 metros, 250 metros lineales, 150 metros, que hemos abastecido calles y que se integran importantes caminos también que son sumamente importantes. Por ejemplo, aquí está el maestro Isaías, que él representa una calle bien importante ahí en el aguacate denominada la 20 de noviembre, la conozco y hoy estaremos empezando esos trabajos, nuestras amigas de Santa Fe también, que han entrado a este programa y otras calles y caminos que estaremos ayudando y arreglando mediante este programa. Quiero agradecerles de todo corazón, no me voy a tardar más en el mensaje. Realmente se agregaron nuevos caminos, cerca de 40 caminos más a los que ya traemos para que nos demos una idea a todos. El proyecto del gobierno municipal rebasa más de 100 caminos desde que empezó este programa. Eso nos da un indicador del abandono que se tenía. Eso nos da un indicador que a través del programa de obra pública no podemos. Por eso, brazo a brazo, hombro a hombro, pie a pie, mano a mano, hoy nos estamos diciendo pasemos de este charco, salgamos de este pantano y todos empecemos a dignificar nuestras comunidades. Esa es la fuerza de cambio, muchachos. Muchísimas gracias por ser parte de esta historia. A ustedes nadie les va a decir que son parte de la construcción de Zitácuaro porque ustedes lo construyen todos los días. Y hoy involucrados en lo que es lo más importante, una mejor movilidad para que los productos del campo lleguen en mejores condiciones. Y no estamos hablando de echarle chapopote, y ya no estamos hablando de echarle breña, ya no estamos hablando de echar solamente hay unos camiones que nos den algún material para más o menos arreglar. Hoy estamos hablando de concreto hidráulico. Hoy estamos hablando de un plan de superación. A lo mejor, en muchos casos, no llegamos a la meta de pavimentar 500 metros o de pavimentar un kilómetro, pero sí estamos hablando de que ya empezamos la tarea y de que nadie va a detener a las comunidades y de que nadie va a detener al proyecto de la Heroica. Si seguimos trabajando bajo esta dinámica, estaremos haciendo la obra más grande de todo Michoacán, que ningún municipio, ninguna ciudad puede decir que pavimentó tanto junto con la comunidad. Esa es la obra más grande que es el programa de Ruta 100. ¡Que Dios los bendiga!